y regreso a coger entonces aquí está la visualización puedo cambiar los símbolos le doy a aplicar y cambia la forma en que se presenta puedo poner unas flechas le doy a aplicar puedo poner las huellitas le doy a aplicar y entonces pues ahí obviamente tendríamos que buscar cuál es la que mejor muestra las ciclovías que tenemos en Ciudad de México bueno yo me voy a quedar con una línea de color una línea negra como estaba hace un momento sale entonces es una línea sencilla bueno estábamos en línea voy a buscar una línea continua y le voy a dar a aplicar en color negro y así se está mostrando mi ciclovía y contrasta ya con el fondo con el mapa de fondo que puse en en con los servicios de OpenStreetMaps aquí está en web QuickMapService QuickMapService OSM que eso es el acrónimo de OpenStreetMaps y de ahí pongo OSM estándar puedo cambiar la base por ejemplo OSM CycleMaps se agrega otra capa como lo estoy viendo en el lado izquierdo se agrega una capa adicional y esa capa adicional pues nos va a mostrar otro mapa de fondo claro que como la de OSM está arriba pues el mapa parece que es el mismo tendría que quitarle la palomita a OSM estándar o de plano eliminar eliminar esta capa para tener visualización de OSM CycleMap así es que bueno pues eso es lo que voy a hacer desactivo OSM y pues veo que el mapa base pues cambió ligeramente puedo desactivar puedo poner otro de OSM LandCars y pues veo aquí que tiene otra forma el mapa de fondo voy a poner ahora OSM si bueno OSM hay uno que dice transportar y pues para eso tengo que desactivar los otros y ahí estos cada una de estas son capas bases que nos permiten fondear nuestras capas vectoriales ahora básicamente es la ciudad de noche voy a quitarlo también hay otro que dice transportation en quick map service aparece transportation y bueno pues aquí nos está mostrando otra otro mapa base básicamente las opciones que tenemos aquí aparecen como web porque son servicios mediante la red de internet para fondear los mapas estas capas nosotros no las tenemos digamos en propiedad así como la capa de infraestructura vial la descargué y la guardé en mi equipo bueno estas capas no las tengo no son de mi propiedad sino que las puedo visualizar a través de un servicio web si yo no tuviera internet en este momento no podría acceder a estos a estos mapas base ok tendría que buscar otra alternativa bueno además de OSM de quickmat service además de OSM tengo otras opciones como en el caso de la NASA bueno yo tengo el caso de la NASA que me permitiría ver las pasadas 24 horas 48 horas dependiendo de si tuviera algún servicio contratado de la NASA por ejemplo aquí lo lo activé pero me dice pues que no que no tengo acceso ¿sale? y bueno algunos de estos servicios algunos de estos servicios tendríamos que pagarlos para poder hacer uso de ellos ¿sale? bueno esto con la finalidad de darle un mapa de fondo a nuestros proyectos y poder mostrar otra información en nuestros mapas en nuestros modelos de representación ¿sale? esta sería una forma en que podemos fondear los mapas pero les voy a compartir en les voy a compartir en los materiales de Classroom un documento donde vamos a tener ligas a algunos servicios web para poder fondear nuestros mapas ¿sale? y bueno pero para eso pues tengo aquí estoy mostrando el documento hay otros servicios web además de los que descargamos en Quick Map Service ¿sale? que en realidad ese complemento lo único que nos hace es nos permite enlazarnos directamente con estos mapas de fondo con estos servidores para ponerle fondo a nuestros mapas pero tenemos muchos otros servidores muchos otros servicios web que nos proveen mapas de fondo para nuestros proyectos OpenState Maps es uno de ellos Google también nos presenta algunos servicios Esri también nos presenta otros servicios y estas son tres fuentes o tres organizaciones que proveen servicios web para fondear nuestros mapas Estos este documento que he recopilado pues se los voy a compartir en los materiales de apoyo de Classroom y ahorita vamos a ver algunos algunas imágenes de fondo para nuestros proyectos concretamente voy a trabajar con Google ahorita voy a tomar el de Google Satellite estoy tomando el enlace se los voy a copiar se los voy a poner en el chat sale aquí en el chat les voy a poner el enlace para ver las fotos satelitales de Google ok cómo podemos acceder a estas fotos satelitales bueno para eso voy a estar en QGIS tengo ya un proyecto que estoy trabajando que son las la infraestructura una infraestructura vial ciclista y paso uno me voy a ir al menú capas en menú capas voy a elegir administrador de fuentes de datos sale y en administrador de fuentes de datos déjense los pongo aquí en powerpoint para irnos pasito a pasito entonces les decía primer paso ya estoy en un proyecto de QGIS y entonces voy a irme a la capa a la capa perdón voy a ir al menú de capa y en menú de capa voy a ir a administrador aquí está en inglés administrador de fuentes de datos voy a ir al administrador de fuentes de datos es la opción que tengo que tomar del menú capa y de ahí habíamos estado trabajando con vectorial para insertar capas vectoriales ahora me voy a ir a la opción XYZ le voy a poner añadir capa XYZ y en esta opción voy a poder conectarme a servicios web para obtener mapas base para obtener un fondo para nuestros proyectos ok así es que pues vamos a ver cuáles son las opciones que tenemos aquí vectorial capa XYZ y entonces aquí vamos a ver cuáles son las opciones que tenemos y cómo vamos a hacer la inclusión de estas capas entonces repito el proceso si alguien se lo perdió estoy en un proyecto me voy a capas administrador de fuentes de datos en administrador de fuentes de datos busco capa XYZ o añadir capa XYZ me genera esta ventana donde pues yo tengo algunas algunas capas ya cargadas por ejemplo aquí aparece satélite si le doy clip aparecerán otras en su caso tal vez no tengan ninguna capa ninguna capa como estas incluida lo que vamos a hacer es ir a new que va a ser nueva vamos a ponerle una nueva capa sale le vamos a dar new y se va a desplegar un menú ese menú lo que estoy haciendo en este momento me va a mostrar estos elementos que hay que definir vale los elementos son los siguientes me dice que le tengo que dar un nombre nosotros vamos a nombrar nuestra capa por ejemplo puede ser fotos vamos a ponerle el nombre fotos aquí y después nos pide la url la url pues es la dirección en internet que va a tener mi servidor web yo les compartí en el chat la url de esa capa de google satelital y la información que viene aquí abajo lo vamos a dejar tal como nos lo de no nos importa el zoom sale la referencia ni la resolución así como esté lo vamos a dejar únicamente le vamos a modificar nombre y la url son los únicos dos datos que vamos a modificar ok y entonces pues estoy en QGIS y le voy a poner fotos aquí voy a pegar la url otra vez es la url que les pasé por el chat google satélite le voy a dar copiar y la voy a pegar aquí y le voy a dar aceptar y bueno pues ese le fue el nuevo bueno generé una nueva capa y entonces ya tiene que aparecer aquí en este caso es fotos o sea tengo que elegir tengo que elegir la capa que cargué o que guardé con la url en mi caso bueno el nombre que yo le puse fue fotos y entonces aquí tengo que elegir bueno en su caso tal vez nada más tengan una yo tenía otras capas más elegí la capa fotos y ya que tengo la capa fotos seleccionada le voy a dar en añadir y entonces se debe de fondear mi mapa de otra manera confirmo es fotos yo tenía otras más le hago fotos y le doy añadir y entonces voy a cerrar esto y aquí algo pasó sale que en mi caso me puso la pista una capa satelital registro satelitales de la zona donde está perdí ya no se ve bueno ahora puedo ver la foto satelital sale porque deben observar que se agregó una capa raster a la que le llame fotos pero que en realidad es google satélite son las fotos satelitales de google y aquí nos muestra pues obviamente la apariencia de la ciudad de méxico en vista desde el satélite y la infraestructura vial ya no se ve porque quedó en la parte de abajo entonces yo voy a tener que reorganizar mi proyecto para mandar la capa de infraestructura vial hacia arriba bajar el raster de fotos para que pueda ver la infraestructura ciclista con el fondo de las fotos satelitares pero eso es lo que se va a agregar bueno yo regreso a Cougis entonces voy a reorganizar voy a poner las fotos abajo y ahora sí ya puedo ver mi capa ciclista en la parte de arriba las fotos abajo entonces puedo hacerle zoom claro que aquí vamos a tardar un poquito sale en lo que se carga la foto y hay momentos en que no vamos a llegar a un detalle a tanto detalle porque va a estar limitado sale pero bueno pues aquí ya se empieza a pixelear pero pues estamos fondeando vale nuestro nuestra capa vectorial no puedo hacer ningún tipo de análisis con las fotos solamente es un servicio de mapa base entonces aquí pues yo voy a comentar esto les decía pues con estas fotos analíticamente con estas fotos no puedo hacer nada solamente puedo ponerlo como mapa base por eso se llama mapa base pues es como un fondo para nuestros proyectos aquí veo la ciclovía bueno aquí tiene que estar la ciclovía sale pues veo por ejemplo que al menos aquí está no está construido ¿no? pero claro depende de cuando sean las fotos satelitales que tenemos ahí pero pues finalmente ya estamos haciendo una mejor representación de nuestra realidad recuerden que uno de los primeros objetivos de QGIS es construir modelos de representación con estos servicios en línea para para fondear nuestros mapas pues ya podemos hacer una mejor representación de nuestros mapas ¿vale? así es que pues yo necesito preguntarles cómo van profe soy Denise mi menú de en administración en administrador no me sale la bueno la capa o sea no me aparece lo de XYZ ok alguien alguien más tiene este problema jóvenes no profe ok vamos a hacer esto Sugey por favor apaga tu bueno más bien reinicia tu QGIS cierralo vuélvelo a abrir y ahorita que lo abras pues nos compartes nos compartes esta situación bueno nos compartes tu pantalla para para ver qué es lo que lo que está sucediendo ¿sale? ¿qué? ¿ya habías cargado alguna capa Sugey? bueno Denise no no ninguna ok vale entonces abre el proyecto después vamos a cargar alguna capa de preferencia la de ciclovías y ya que tengas cargada la capa de ciclovías checa si podemos incluir XYZ ¿sale? pero primero reinicia QGIS ¿te parece? sale y ahorita regresamos contigo para checar esta situación por favor levanten la mano los que pudieron fondear su mapa como yo lo estaba mostrando ok tengo Francisco Eduardo Jorge y Vilma Citlasóchil ok pudieron avanzar sin problema bueno vamos a hacer si Francisco ¿cómo le podríamos cambiar así el color de las de las líneas para visualizar mejor la ciclovía? bueno Francisco hace ratito lo expliqué al principio de la clase comenté cómo podríamos cambiar el color si lo que pasa es que lo estoy intentando pero bueno me sale otro menú cuando intento ingresar a las propiedades ok a ver si quieres compártenos tu pantalla ¿estás en condiciones de compartir pantalla? sí profe sí a ver vamos a checar esta parte gracias 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 Gracias. Ok, se está cargando. Ok, es que estás dando botón derecho sobre la capa vectorial de fotos. Como les decía, la capa de fotos no es algo que nosotros podamos modificar. Lo que podemos modificar son la infraestructura vial. Y ahí se ve justamente, si le das botón derecho sobre ciclovía, sobre la capa, ahí está sinergia y pues ahí va a estar. Muchas gracias. Ahí podrás. ¿Vale? Listo. Bueno, si nos... Ya, profesor. Ok, Suhey, entonces ya cargaste una capa, por ejemplo, la de ciclovías. Sí, cargué la de ciclovías, pero aún así no. Ok, por favor, ¿puedes compartirnos pantalla? Sí. Bueno, aquí aparece la capa de la ciclovía, pero aquí ya no me aparece la de XYZ. O sea, me aparece como de Tiles, de Google Maps y eso, pero no sé si sea esa y ya le doy click, pero me abre... Este... Bueno, ni siquiera me la abre. Sí. ¿Qué versión de QGIS tienes, Suhey? Es la 3.12, me parece. 3.12, ok. Si es 3, no habría problema. A ver, de nuevo, por favor, es que no se ve ahí, QGIS. Ok, vamos al proyecto sin título. A ver, cierra esa ventana, por favor. Cierra la ventana. ¿Puedes agrandar? Ok. Es que tienes algunas otras capas ya, por favor, cierra las capas que tienes ahí. Elimínalas. Ok. Entonces, en capa, por favor, vea capa, administrador de fuentes de datos. Ok. Pero tampoco está la de vectorial, ¿verdad? No, no está el menú vectorial. Aparece en maya, pero no veo vectorial, por ejemplo. No, tampoco estás en vectorial. No sé si te desplazas más para arriba. Por favor. Ok, sí está en vectorial. Y si no aparece XYZ. Supongo que es por la versión que tienes de QGIS. Y bueno, ahí tienes XYZ. Bueno, si tienes XYZ, por favor, dentro del menú que nos mostrabas hace un momento, XYZ, dale click ahí, por favor. Ok, ya lo sé. Me desplaza Google Maps, Traffic y OpenStreetPub. Ok, si le das botón derecho sobre XYZ, conexión nueva, a ver, dale en conexión nueva. Ok, prueba con fotos. Y copia el enlace del chat, ¿verdad? A ver, por favor. Y dale aceptar. Dale fotos. Y por ahí abajo tiene que... Ok. Cambia el orden, por favor. Y nada más confirmamos si se puede visualizar entonces de esta manera. ¿Alguien más había dicho que le pasaba lo mismo? En el chat. Luis Gerardo. Bueno, es que dice un yo, profe, pero no... Yo, profesor, pero no sé si se refiere a lo mismo. Buenos días, profesor. Este, si era la misma duda, pero ya ahorita con la ayuda que le dio a Sugei, ya igual pude solucionarlo. Ok. Bien, entonces lo vamos a hacer de esta manera, Sugei y Luis Gerardo. Sí. Es otra forma. Gracias. Vale, pues entonces... Vamos a hacer una... Vamos a repetir el proceso, pero ahora con una nueva capa. Permítanme compartir de nuevo mi pantalla. Bueno, entonces ahora vamos a ocupar otro servicio. Ese, como lo estamos viendo, pues son fotos satelitales. Hay un Google Traffic. Entonces, aquí les voy a compartir el enlace en el chat de Google Traffic para que nos muestre, pues, el tráfico de la zona. Se los comparto en el chat. Este nuevo enlace. Este documento de donde estoy tomando los enlaces se los voy a compartir. ¿Sale? En el material de Google, claro. Así es que me voy a QGIS. Voy a eliminar la capa de fotos. ¿Sale? Voy a eliminar la capa. Y ya va a quedar... Primero voy a eliminar la capa y entonces repito el procedimiento. Ya lo tengo aquí marcado. Así es que tengo que irme al menú capa. Del menú capa irme a XYZ. Bueno, en el caso de Luis y de Denise, pues, es de forma diferente. Pero tenemos que encontrar, añadir capa XYZ. De ahí vamos a elegir una nueva conexión, ¿sale? Y a esa nueva conexión le tenemos que poner un nombre, una URL y lo demás lo vamos a dejar igual. En cuanto le pongamos el nombre y la URL, le damos a aceptar. Y entonces la vamos a buscar en nuestras opciones de conexión. Y ya que elijamos esa conexión, le damos a añadir. Esto nos va a mostrar el tráfico. Así es que estoy en QGIS. Me voy a capa. Administrador de fuentes de datos. XYZ. Le voy a poner una nueva. Va a ser el tráfico. Voy a pegar la URL. Le voy a dar a aceptar. Y voy a buscar la opción de tráfico. Y ya que está seleccionada, le voy a dar a añadir. Y me voy a regresar a QGIS. Y entonces lo que voy a... Lo que tengo que visualizar es una capa de líneas. Que algunas son líneas verdes, otras son rojas, otras son anaranjadas. Y en realidad lo que nos muestra, pues, son el volumen de tráfico. O el tráfico que hay en las pielidades. Salen las zonas enrojecidas, pues, son las zonas donde o tenemos más vehículos estacionados, o donde circulan más, donde suele haber congestión vehicular. Aquí, pues, otra, también tengo que reorganizar mis capas. Pues, para que pueda visualizar la capa, la capa de ciclo vías, la capa de tráfico. Y, bueno, para saber exactamente qué me están mostrando, pues, es que nada más posee el fondo de tráfico. Pero también le podría agregar la foto, bueno, más bien, el fondo satelital. Ese ya lo tengo guardado. Y nada más, la cuestión es que los tengo que organizar bien para que se pueda visualizar la ciclovía, el tráfico y la foto satelital. Y, bueno, pues, aquí es lo que nos está mostrando esta capa de tráfico. Les voy a compartir otras capas. Es más, de una vez les voy a cargar el documento para que ustedes lo tengan ahí. Y pueden checar otras opciones u otra información que nos proveen estos servidores. Tengo el servidor de OpenState Maps, el de Google Maps y el de ESRI. Entonces, permítanme cargar en la materia de sistemas de información geográfica. Voy a poner, voy a crear un material que se va a llamar fuentes de mapas base. Aquí les voy a añadir un documento. Voy a añadir un documento con estos enlaces para que ustedes puedan ponerle fondo a sus proyectos. Y, bueno, pues, ya lo estoy publicando. Entonces, ustedes pueden probar y les voy a pedir que vayan probando las diferentes opciones que tenemos para fondear nuestros proyectos. Ya está, ya está aquí en Classroom un material que se llama fuentes de mapas base. Y con eso, pues, vamos a fondear algunas capas vectoriales que tengamos. Me regreso entonces a Cogis, yo, por ejemplo, tengo la ciclovía, tengo la capa de fotos satelitales, tengo la capa de tráfico. Y de esa manera, pues, estoy viendo que mi sistema o mi proyecto, pues, está mejorando la representación. Tengo otras capas, de hecho, yo ya tengo algunas cargadas, tengo satélite, tráfico, OpenStreetMaps, aquí le voy a dar en añadir. Y entonces, tengo esta capa base de OpenStreetMaps, que, bueno, voy a ponerla debajo de la ciclovía. Y entonces, esta es la representación que tengo. Bueno, pues, para quienes llegaron a consultar el guía rojo, pues, es justamente este, ese mapita. Puedo ver, por ejemplo, pues, algunas unidades económicas, sale como bancos. Es más, ahí nos dice la ciclovía reforma, ya la identifica. Si yo apago en este momento, la ciclovía ya está marcada en OpenStreetMaps. Esa de OpenStreetMaps, pues, se las estoy compartiendo aquí. Aquí tengo OpenStreetMaps. Tengo varias opciones. Entonces, lo que les pido es que vayan tomando algunas de estas capas, bueno, de estos servicios para fondear. Por ejemplo, en Esri, Esri de QGIS3, tengo imágenes satelitales también. Bien, aquí tengo una opción de Esri, satélite, la voy a probar. Y vamos a ver si hay diferencias con la satelital que nos da Google Maps. Se las comparto en el chat, por si no la identificaron. Aquí se las comparto. Y voy a agregarla en QGIS. Le voy a dar capa, administrador de fuentes de datos, XY, voy a ponerle una nueva. Y el nombre va a ser Esri, satelital. Voy a pegar la URL, que es un poco más larga, le doy a aceptar. Y entonces voy a buscar Esri, satelital. Y le voy a dar añadir. Y bueno, pues me añade una capa, satelital. Que bueno, pues necesito ver si tiene, si es diferente. A ver, voy a, solo dejo satelital y la satelital de Google. Bueno, pues en realidad es la misma foto, ¿vale? No hay cambio en resolución. Es hasta la misma hora del día en que nos comparten la foto satelital. Bueno, pues ahí la cuestión es ir viendo el tipo de información. Que nos provee, hay un geográfico, hay un físico. Hay uno de calles, de Esri. Vamos a probar este de calles. Se los comparto aquí en el chat también. Y vamos a agregar este de calles. Para ver qué tanto se diferencia de la opción de OpenStreetMaps. Así es que voy a poner un nuevo. Va a ser Esri. Calles. Aquí pongo la URL. Voy a aceptar. Y ahora voy a poner Esri Calles. Y le doy Añadir. Y pues lo que voy a hacer es apagar las otras capas. Para ver lo que nos muestra. Es un mapa parecido al de OpenStreetMaps. Aunque no tiene tantos detalles. Eso sí, vamos a ver. Voy a cambiar Esri por OpenStreetMaps. Y hay algunas diferencias. Hay algunas diferencias entre OpenStreetMaps. y Esri Calles. Bueno, creo que el de OpenStreetMaps está más detallado, al menos en las unidades económicas. Que el de Esri. Pero bueno, pues esto ya nos permite identificar otros elementos. Bueno, entonces, una primera parte de la actividad de esta semana es que ustedes me vayan describiendo en 50 palabras pues en qué consisten estos mapas, estos mapas base que les estoy dando. Tenemos tres fuentes de información. OpenStreetMaps Google Maps y Esri en QGIS 3. Cada una de estas tres fuentes de información nos proveen pues diferentes servicios en línea. La idea es que ustedes los carguen, carguen cada uno de ellos y hagan una descripción de este servicio web. Para qué nos sirve. Por ejemplo, aquí está el de Transportation. Tengo un topográfico de Esri. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, lo que van a hacer en la primera parte de la actividad de esta semana es pues tomar la fuente por ejemplo, topo y aquí le vamos a agregar en administrador de fuentes de información le voy a poner una nueva le vamos a poner topo o bueno, esri 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 topo vamos a poner la URL y le vamos a dar aceptar. Entonces, le voy a poner esri topo y le voy a dar en añadir cierro esto y me quedo con topo ¿qué me está mostrando topo? Bueno, pues aquí entonces lo que les voy a pedir es que pues igual que para el ejercicio anterior en un documento en Word pues van a poner van a mostrar la capa por ejemplo, aquí estoy mostrando que está el topo y en 50 palabras en 50 palabras vamos a hacer una descripción describir el servicio que se muestra ¿qué estamos viendo? estamos viendo en esta capa ya tengo varias por ejemplo esta bueno, eso fue el topo el terrain vamos a agregar terrain capa incluimos aquí vamos a elegirla bueno, este terrain de de ESRI le voy a dar añadir y vamos a ver qué nos está mostrando bueno, en este caso pues parece que los datos del terrain dice los datos del mapa no están visibles no no está visible bueno, en este caso ah, bueno a uso mayor creo que sí podemos ver el terrain pero un zoom detallado no es posible no estamos viendo las las montañas en esta zona bueno, pues igual habría que tomar captura en pantalla pegarlo en nuestro documento en Word y hacer una descripción en 50 en 50 palabras ¿vale? descripción en 50 palabras ahora no vamos a tomar todas vamos a dejarlo en 10 bueno, aquí tengo 4 de Open State Maps tengo 6 de Google y tengo 1 2 3 4 5 6 7 tengo 7 de de esas 17 ustedes elijan 10 esas 10 las cargan y las describen en 50 palabras de esta manera pues vamos a tener las fuentes de mapas base y con las capas vectoriales que estamos que han buscado pues ya podemos empezar a hacer algunos modelos de representación bueno pues no sé si tengan alguna duda muchachos hasta este momento dudas preguntas comentarios voy a ya nada más me queda pasar lista así es que pues es una pregunta estos servicios me imagino que tal vez haya más o son los únicos no si tenemos otros servicios de hecho si checas en QGIS por ejemplo hay un servicio de ArcGIS que es otro software que también igual que puede proporcionar otras otros mapas base para tus proyectos algunos estos que les estoy dando son gratuitos tenemos otros servidores por los que se tienen que pagar pero son algunos de los disponibles que tenemos si es que veía que había mencionado uno de la NASA y por ejemplo esos servicios que son contratados que ofrece o cómo se podría saber que ofrece bueno la NASA te va a ofrecer fotos satelitales incluso pues recientes los paquetes no lo sé porque realmente nunca bueno nunca me he metido a como a cotizar y a ver las opciones sería cuestión de revisar no sé tomar unos minutos revisar como los los paquetes alternativos pero híjole no en este momento no no tengo la respuesta podría investigar tal vez algunas opciones para saber pues como que que te pueden te pueden ofrecer cosas ok alguna otra duda pregunta bueno pues rápidamente voy voy a pasar voy a pasar lista antes de finalizar la sesión de hoy bueno Bueno, pues, Azevedo Rodríguez Francisco. Presente, profe. Ávila Flores José Antonio. Cadena Morales Rocío. Casas Narciso Joel. Presente, profesor. Gracias, Cruz Cruz y Tlazochi. Presente. Gracias, Díaz Jiménez Jorge Alberto. Presente. Hernández Pérez Luis Gerardo. Presente, profesor. Gracias, Hawái Melitón María Estela. Buenos días, presentes, profesor. Buenos días, Ortiz Medrano Ana Laura. Padilla Pineda Mario. Presente. Gracias, Hernández. Pérez Hernández, Eri. Rodríguez León. Jonathan Sánchez Guzmán Alberto. Torales Martínez Eduardo. Presente, profesor. Torres Márquez Vilma. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días. Villalanda Sugey Deniz. Presente. Y Villera Chávez, José Benjamín. Presente, profesor. Muy bien. Bueno, pues entonces ya está la primera sesión de esta semana, la primera parte de su trabajo semanal. Yo creo que mañana estaré subiendo el video para revisar el resto del tema y completar la actividad de esta semana. Quédense mucho, que tengan un excelente día, una excelente semana. Si estamos en comunicación a través del grupo de WhatsApp o por correo electrónico, si así lo prefieren. La recomendación y la solicitud es, si tienen dudas, pregunten en el grupo de WhatsApp de la materia, porque esa duda que tienes tú la puede tener otro compañero. Y de esa manera le ayudas. Y también me ayudas a mí para no tener que aclarar la misma duda tres o cuatro veces. ¿Ok? Así es que, si tienen dudas, por favor, en el grupo de WhatsApp. Y si no, bueno, pues por correo electrónico. Espérense mucho. Buen día. Hasta luego. Gracias. Gracias. Nos vemos.